Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Chisme Sumo. Muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, como siempre. Y gracias a los que siguen aquí viendo los videos. Me preguntaron por qué a veces subo un poquito tarde los videos. Es que donde yo estoy creo que es dos o tres horas más de Latinoamérica. Entonces por eso es el cambio. Pero disfrutemos del chisme entonces. ¿Saben que ya encontraron el secreto por qué Bella Porch está siendo tan popular y tan famosa con su videoclip y su canción? Aquí este buen hombre nos muestra que es un sonidito muy particular la canción. Esto es brujería pura, o sea que utilizaros tal vez un sonido infantil para poder captarnos porque todos llevamos un niño dentro. No nos hemos fijado en las otras canciones que escuchamos y son virales. Tal vez también agarran sonidos de nuestra infancia para poder traernos recuerdos. Pero eso es trabajo, eso es trabajo de investigación. ¿Ustedes lo escuchan igual? Más o menos, ¿no? Se parece. Por otra parte pues el Bryce no pudo contenerse en una conferencia de prensa y se puso a pelear antes de la pelea. Bryce guárdate, guárdate para tu pelea. Mientras el Bryce se daba a golpes y todo el mundo trataba de separarlos, Vine pues solamente los miraba y decía, mira qué bonitos están peleando estos. Ah, mira qué bien. Ah, pues ese es mi amigo, ojalá gane. Igual parece que fue marketing, ¿no? O sea, ¿quién se va a pelear en una conferencia de que también fueran que animalitos? Me mandaron un video de Maria Bolio, quien hizo el tren del rock con Treras para quemar a todos sus amigos que la dañaron. Entre ellos estaba Jason que hizo el dúo porque también se sintió ofendido. Pero calmen, calmen gente porque esto de acá sí fue una broma pura humor. Ya que empecé a leer los comentarios de todos los afectados supuestamente. Y ponían, sí, yo te odio, yo te odio más. O sea, eso es pura broma nada más. Lo que sí no es broma es el nuevo cambio de look de la Brianda. Ahora es brunette, dice ella. Y está bonito, ¿no? Sí, me gustó, me gustó el color de su cabello. A ver si nos dice dónde para poder cambiarnos el look también nosotros. Por otra parte, pues, Elian subió un video describiendo a su chica perfecta, a su chica ideal. Entonces empezaron a etiquetar a Jules porque decían, sí, es ella, es ella, es ella. A lo que Jules salió a responder con otro video de que no se emocionen, que no estaba describiendo a ella, que ella no era, pero un poco triste se le notaba. Entonces todo el mundo ya, no te ilusiones, no te quedes ahí, como comprendiéndola. Aunque estos dos digan que no pasa nada, pues, acá hay un video donde, pues, la manito de Elian se pasa de la raya. Literal, de la raya. Y a mí no me vengan que no han tenido nada. Pues sí, sí han tenido yo, es mi opinión. Pero sí, viendo los videos de Elian, pues, me doy cuenta que está quemando a sus amigos. Y hay uno en particular, que es Ricky, que le dicen, conoció Perú sin ir. Esto me trae a que conoció a alguien de Perú, que estuvo con alguien de Perú, que interactuó de otra forma con alguien de Perú. Y pues, ¿quién así buscando en México a alguien de Perú? Ya pues, Ailín, es lo que se me ocurrió a mí. Aunque Ailín ha dejado claro que no son nada y que su crush es Fede Vigevani. Pero Ailín, muévete, muévete, mamita, porque a Carolina también le gusta Fede Vigevani. Y ella, sin miedo al éxito, lo dijo, encima lo mostró y está junto con él. Yo pensé que no lo iba a mostrar hasta que salió y me quedé, ¿cómo? Igual en los comentarios dicen que, unos, ¿no? Dicen que no pegan, que no dan match. Otros que se ven bien bonitos. Y otros que le recuerdan a Fede Colt que jamás acabará. Los que sí dijeron la verdad. Esa gente me gusta la que dice la verdad, sincera. Bueno, también los atraparon, pero sinceros igual. O Magi, o Mai, y Sofía hicieron un video donde aceptan con bromas y sarcasmo de que ellos están atrapados. Que sí fueron los del beso. Y la misma Sofía dice, ya nos cacharon. Que eso suena horrible en Perú, pero en México es súper normal, por si acaso. Así se afrontan las cosas. Y otra que también afrontó todo así sin miedo fue la Niki. La Niki empezó a contar de que a ella fue que primero le gustó Anthony. Y que Melipanda lo sabía. Yo me empecé a llevar muchísimo con Melissa. Y llegó un punto en el que le tuve tanta confianza. Que le confesé que a mí me gustaba Antonio. Yo me di cuenta que Antonio empezaba a sentir cosas por ella. Ellos comienzan a salir, se empiezan a llevar más. Y llega un punto en el que se me acerca Melissa. Me confiesa. Me pide perdón. Y me pide permiso. Para tener una relación con Antonio. Pero Melipanda dice, hay que contar toda la historia, no nada más lo que te conviene. Igual no la dejó mal. Dijo de que bueno, ellos decidieron estar juntos. Claro, no se puede obligar a nadie a estar contigo, ¿no? Y que Melipanda habló con ella antes de aceptar estar con Antonio. Ahora Melipanda está metida en otro problema. Porque le hicieron un edit donde la ven sin maquillaje, sin filtro. Y dicen que cambia demasiado. A lo que ella responde. Todas usamos maquillaje, estamos en el 2021. Yo me quiero tal como soy. A ver, enseña tu cara. Le dicen. Ay sí, ya, basta con eso. Otra de las integrantes de la casa JJ. Jimena Jimenez fue sorprendido porque hizo un tren, una coreografía de Emilio. Y encima lo etiquetó. A lo que dicen que ellos respondieron. Gracias, no lo hiciste nada mal. Yo nunca me lo pude aprender. Esto es verdad. Es un edit porque me mandaron la captura. Y ya no sé qué pensar. Bueno, bueno, lo de Jimena es totalmente cierto. Está en la descripción. Está en el video. Ahí está el video. O sea que tal vez quiere arreglar las cosas con sus ex amigos los femelos. Y si los comentarios son ciertos, ellos también están dispuestos. Por otra parte, pues la gente está emocionada porque la JJ anda con todos los gringos. Y dicen. Ay, yo quiero ser ella. Yo quiero ser JJ. Aparte que parece que tiene bien, ¿no? Mucha confianza con sus amigas. ¿No ven ahí? La manito, pues. Todo bien, todo bien. Vamos con la atención. Que la voy a extrañar. En el mundo de la domelandia. Pues salió. Salió Abigail. O sea, la dome número uno. A decir de que cuando habló de Kuno y Skardai solo se estaba defendiendo. Yo cuando le contesté a Kuno y a Skardai o Skardai. La verdad no sé cómo se diga o se pronuncia. Este no fue como para hacer problema. O sea, simplemente yo me estaba defendiendo por lo que habían dicho de mí. Pero le recordaron un videíto donde ella habla como la dome. Así que no diga que no lo hace. Jessica, Jessica, Jessica. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Después de los videos que hizo con su otra amiga. Una de las seguidoras de Dome Lipa sale a defenderla. Y es donde Dome Lipa le agradece. Cuando ella pensaba que todo se iba a calmar entre ellos. La dome uno, Abigail, pues redobla la apuesta. Y dice, miren con quién me encuentro ahora. Sí, este es el ex de la Dome Lipa. ¿No me creen? ¿Serio que ellos andaban juntos antes? Abigail sabía lo que le venía. Lo sabía. No soportó porque primero bloqueó los comentarios. Pero después tuvo que eliminar el video porque ya no pudo más. Y ahora entiendo que lo hacen a propósito. Como para no generar qué hablar. Y aquí seguimos en el mundo de la Domelandia presentándolas. Pues está la dome recién bañadita. Esta dome recién limpia. Limpia la dome. Pero esta dome pues puso más empeño. Porque hasta el outfit es bastante parecido. Hizo su trabajo. También tenemos a la dome sexy con paleta. Y tenemos la versión de la dome con rot. También hay. Para todos los gustos. ¿Y qué está haciendo la dome verdadera? Dirán ustedes. Pues colocó una foto donde Adriano. Que es mejor amigo de Carlos. Puso eso cu. Eso cu 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 cuñada pues. Porque como son como hermanos. Ella vendría a ser su cuñada. Y ahora aparecen juntos ya bailando. Están en la biblioteca. Porque me imagino van a estudiar. Y por otra parte pues parece que se están mudando juntos. Porque andan por ahí en carro. Casi no tenemos nada. A lo que el cuno sin perder oportunidad les puso. Mi pareja del siglo favorita. Esa frase está bastante conocidita. Ya saben lo que pasó en el video pasado. El cuno sabe qué escribir para que nosotros hablemos. Y ya voy con él. Ya voy con él. Cálmense. Por su parte nuestro amigo Rod Contreras. Se quedó con la boca abierta después del comentario de. Ayan Fer. Ella pone escápate conmigo y canta esa canción. Él le pone no entendí güey. ¿Qué estás queriendo decir? Y no espero que la Fer le diga escápate conmigo pues mano. Bien directa la muchachita ¿no? El Rod quedó con la boca abierta. Mientras tanto también el Rod está bailando con su otra amiga Fer. A lo que ella pone estoy enamorada de nosotros. Bye. O sea enamorada del grupo de Hono. Cálmense porque ella está feliz con Saeitaka. Esta imagen es reciente. Así que están bien. Y lo que también es reciente es la colaboración que hace Amaranta con Mon e Ingratax. Donde le dicen cómo olvidaron a Dome fácilmente. Y también le dicen Amaranta doble cara. Porque habló mal de Ingratax y Mon nunca habló mal de ellos. Para terminar esta sección vamos con los amigos enamorados Kevlex y Nacha. Pero antes de eso pues la amiga de Kevlex no sé por qué se le ocurrió empezar a poner imágenes donde lo ha pasado muy bien con él y con sus otros compañeros en Ecuador. Pues me etiquetaron así que lo dejo aquí. Yo no sé qué pasó ahí. Bien cercano se les ve ¿no? Y volviendo pues a Nacha dicen por ahí que hay un video. Es un invento. Esto sí es un invento. Porque ellos los veo bien relajados y felices. ¿Dónde Nacha y Kevlex están en una situación íntima? Lo dudo bastante. Igual la gente empezó a apoyar a Nacha y dijo por si acaso ¿no? Soy yo, soy yo. Y así no se habla más del asunto. Pero estos chicos están bastante enamorados. La relación va muy bien. Se nota que va bien. Ignacia dice que va a besar a Kevlex. ¿No? Sí, a él se refiere. Y dicen mana hazlo ya que lo bese. Y Tatiana también apoya la gemelita. Después Kevlex dice que ya se enchuló. Que eso no es de rockstar. Pero bueno ya le pasó. Aunque la gente todavía le comenta a Nacha que es contenido. Igual le ponen la pareja del siglo. Ya saben de que esa frase está de moda. Y él pone como una carita de aceptación. Y encima después canta, 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 canta. La pareja del siglo. Y su amiga Fernanda le pone ya la tienes. O sea está de acuerdo con la relación de Nacha y Kevlex. Por fin porque si no le hacían pobre se iba. Aunque le piden a Nacha que por favor no se ilusione. Que eso no va a durar mucho. Pero quién sabe gente. ¿Quién sabe? ¿Ustedes creen que el Kevlex por fin se entró cabeza? Vamos a la sección. Kuno papi Kuno cutupla, cutupla, cutupla. El Kuno pareja. Amigos. Amigos. Esto pensé que era Photoshop. Primero vi su historia y dije. Está ahí. Tiene un chorcito, una tanguita, algo. Y no amigos. Así está en su Instagram. Lo único que voy a decir. Es que Kuno no te bronceaste todo por completo. Estás disparejo. Hay partes más blancas. Y por fin salió lo que estaban hablando. De la entrevista de Kuno con los hermanos Martínez. Y aquí les voy a poner unas partecitas que me parecieron los más interesantes. Primero cuando dicen quién no te cae. Pues yo pensé que iba a ser JJ. O sea, todo el mundo lo pensó. Díganme que no. Así los tres juntos decían. Oh, Jimena Jiménez. Pero no. Resultó que era la catricha. O sea, que era verdad la de la catricha con el Kuno allá por la playa. ¿Se acuerdan que se habían enojado? Era verdad. Era cierto. No le cae nada. Pobre la catricha. ¿En qué lío se vino a meter? Y también Kuno aprovechó la oportunidad a ver si le salía el beso de tres con los hermanos Martínez. ¿Quién es su crush de TikTok? ¿Y qué le dirían si lo tuvieran enfrente? Me quedo así. Kuno. Kuno. La producción me están hablando de Chichero. Quieren un beso de tres. Un beso de tres. Espérate. ¿No sabes un beso de tres? ¿Se puede hacer un beso de tres? Él ya se estaba poniendo bálsamo en los labios. Porque dijo, esta es mi oportunidad, bebés. No la voy a perder. Pero no le funcionó. Baja la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Ay, mi pareja favorita. La pareja del siglo está así. La pareja de Orson con Vale. Resulta que el Orson pues hizo un video donde cambiaba de estilo de ropa. Y Vale se quedó impactada. Dijo, no me haces esto que me derrito de amor, mi amor. Luego también pasó de que Yang estaba vacilando. Yo creo que le estaba vacilando a Naim con su curso. A mí eso me pareció gracioso. Que dijo, ya aprendí, ya soy viral con el curso de Naim. Y va a hacer bailecito. Yo me quedé, ¿qué? ¿Esos pasos prohibidos desde cuándo? Y Naim le pone juguetona. Igual hay otra gente que también está burlándose del curso de Naim. Y ponen, esto es lo que me enseñó Naim. Y por colocar eso, pues salen en para ti. ¿Qué va a pasar? Y Naim les comenta. Está funcionando. Pero es que si puso su nombre, sí funcionó, la verdad. O sea, salió para ti. Igual, todavía no ha dicho cómo le ha ido con el negocio. Lo que sí, Naim, se le ocurrió hablar acerca de un tema un poquito delicado que es el aborto. Cada uno de las partecitas. Naim, ¿qué opinas del aborto? No voy a dar mi punto de vista. Esto no es ninguna verdad absoluta, pero voy a decir lo que yo opino. Estamos claros que un aborto es interrumpir una vida, ¿no? Es decir, cuando una mujer está embarazada, ok, si ella no toma nada, no, no aborta. Ojo, este es un tema un poco delicado, ¿vale? Tú imagínate, ¿vale? Que tú eres una mujer, ¿vale? Y que te has quedado embarazada en una relación no consentida. Obviamente lo primero que te sale, ¿qué es? No voy a tener eso. Yo sería papá sin dudarlo, vamos. A mí me das un niño y yo me enamoro, te lo juro. Hemos venido a esta especie que mata. Mira, olvídate de tus sueños, tus metas, tus objetivos. Olvídate, olvídate, amigo mío, olvídate. Es bastante extenso, lo tiene en TikTok, son bastantes videos que habla del tema. Y lo único que puedo decir es que cada quien su opinión, porque nunca vamos a llegar a un acuerdo con esto. Siempre va a haber dos bandos. Y ya que todavía ha pasado poquitas horas del año del canal, voy a poner unos cuantos saluditos que enviaron. ¡Suscríbete al canal! Gracias, 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 gracias siempre. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.